Por la mañana, canta el mayoral, le canta su amor, y así te canto yo. Cuando amanece y sale el sol, el gallo canta y canto yo, cuando amanece y sale el sol, el gallo canta y canto yo. Si te arrimas pa' acá, canto yo, o te vas para allá, canto yo, y con tu caminao, canto yo, de frente y medio lao, canto yo. Cuando amanece y sale el sol, el gallo canta y canto yo, cuando amanece y sale el sol, el gallo canta y canto yo. Si me muerdes aquí, canto yo, o bellicas acá, canto yo, si me haces, canto yo, o me haces, canto yo. Cuando amanece y sale el sol, el gallo canta y canto yo, cuando amanece y sale el sol, el gallo canta y canto yo. Si te sientas allí, canto yo O te acuestas acá, canto yo En la cama de aquí, canto yo O en la silla de atrás, canto yo Cuando amanece y sale el sol El gallo canta y canto yo Cuando amanece y sale el sol El gallo canta y canto yo Si te mueves así, canto yo O corres para acá, canto yo Si tú bailas así, canto yo Yo te tomo el violín pa' bailar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El gallo canta y canto yo Cuando amanece y sale el sol El gallo canta y canto yo Cuando amanece y sale el sol El gallo canta y canto yo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!